Auxiliares de servicio de apoyo Los auxiliares de servicio de apoyo del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá son los encargados de orientar y ejecutar las actividades asistenciales de traslado del paciente y elementos inherentes a la terapéutica instaurada durante la estancia del paciente con el fin de dar un servicio oportuno, seguro y eficiente según lo establecido en estándares operacionales en los diferentes servicios de hospitalización. Asimismo, realizan actividades como Traslado de pacientes a las diferentes áreas del hospital para procedimientos y medios diagnósticos Traslado de muestras de laboratorio, medicamentos e insumos médico-quirúrgicos que el servicio requiera para agilizar y garantizar oportunidad de los procesos asistenciales de los diferentes servicios Participar en las brigadas del plan de emergencia interno y externo Actualmente, el Hospital Universitario cuenta con un total de 222 auxiliares de servicio de apoyo dispuestos a servirle